¡Sí! ¡Esos no son lo suficientemente buenos! ¡Oh, sí! Aficionados, empecemos la película. Ok, no hay nadie más aquí. Solo yo y la película. Y algunos aperitivos, claro. Hora de relajarse. ¡Mmm, palomitas! ¡Oye! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Eres tan considerada para mí! ¡Eres tan grosero! Creo que al menos puedo seguir disfrutando de la película con algo de paz. ¡Hola, queridos! ¿Veremos una película? ¡Hice sándwich! ¡Mamá! ¡Estoy tratando de ver la película! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vi allí! ¡Toma! ¡Gracias, mamá! ¿Qué están viendo? ¡Una película, mamá! ¡Oh! ¡Es el actor de... ¡Sí, mamá! ¡Veamos la película! ¡Papá! ¿En serio? ¡Hola, calabacita! ¡Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! Bueno, esto no es tan bueno. ¡Pongamos algo un poco mejor entonces! ¡Papá! ¡Cariño! ¡Muy bien, papá! ¡Este espectáculo es genial! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Pásame el control! ¡Vamos! ¡Dame el control! ¿Qué está pasando? ¡Basta! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Basta! ¡Ok, ok! ¡No te pongas nervioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Los jóvenes de hoy en día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estos son para ti! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Me encantan! ¡No bajo mi vista! ¡Ok, ok! Tranquilízate. Su mano está justo ahí. ¡Oh! ¡Se está dando cuenta! ¡Aquí voy! ¿Qué fue eso? ¡No! No pudo haber sido, pero... ¡Debo estar viendo cosas! Ahora, ¿en qué estaba? ¡Oh! ¡Está tocando mi mano! Esto no es bueno. ¿Ah? ¿Has visto a alguien? ¡Vamos! ¡Recupera la calma! Yo... ¡Ehm! ¡Mira por un beso! ¡Sí! ¡Pues no lo creo! ¡Sal de aquí, Romeo! ¡Adiós, Jennifer! ¡Adiós! ¡Qué manera de avergonzarme, papá! Una botana de mantequilla ayudará. Y el premio al mejor padre es para... ¡Nunca encontraré el amor! ¡Ay, será un gran día! Pero seguro que extraño quedarme en casa con esta lindura. ¡Mira esos ojos cafés! ¡Hola! ¡Ah! ¡No se permiten bocadillos en el cine! ¡Oh! ¡Acabo de gastar dinero en todo esto! ¡Qué desperdicio! ¡Odio este lugar! ¡Mi bebé! ¡Estaba pensando en ti! ¡Ese chico! ¡Debemos esconder esas botanas! ¡No puedo dejar que nadie más los vea! ¡Sólo ponlo, guisantito! ¡Será nuestro pequeño secreto familiar! ¿También tienes comida? ¿Comida? ¡Claro que no! ¡Mamá trabajando aquí seguro que tiene sus ventajas! ¿Chocolate? ¿Alguien? ¡No sería una buena película sin eso! ¡Mmm! ¿Por qué está hablando con Annie? Sí que lo conseguirán. ¡Mmm! Tomaré una palomita, por favor. ¡Enseguida! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ya está! ¡Entendido! Solo estoy limpiando el piso. ¡Uy! ¡Parece que te ha atrapado! Supongo que tienes más que limpiar. Es mi culpa. ¡Eso fue graciosísimo! ¡Así se hace! ¡Y aún no hemos terminado! ¡Llénala! ¡Hombre! ¡Eso es asqueroso! ¡Ya viene! ¡Una palomita! ¡Bien! ¡Es todo tuyo! Espero que te guste el condimento extra. ¡Adiós! Eso te enseñará a no hablar con mi novio. ¡No sé cuál probar primero! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpe! ¿Crees que entraras con papas fritas? ¡Eso es gracioso! ¡Aunque buen intento! ¡Pero acabo de comprarlas! ¿Qué pasa con estas reglas? ¡Ya sé! ¿Ves esta caja? ¡Corta la pieza inferior! ¡Ahora pégala al frente de esta cajita! ¡Una barra de pegamento debería funcionar perfectamente! ¡Casi terminado! ¡De hecho va justo aquí! ¡Un pequeño cajón escondido! ¡Solo hay que poner otra pieza encima adentro! ¿Ves? ¡Intentemos esto de nuevo! ¡Espera! ¡No hay comida de fuera ahí! ¡Supongo que te puedes ir! ¿Soy un genio o qué? ¡Pequeñas papas fritas curtivas! ¡Que comience la película! ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿No se permite comida? ¡Bien! ¡Siguiente! ¡No comer aquí! ¿Tu bolso? ¡Oh, claro! ¿Te interesa esto? ¡No podría! ¿Por tu problema? ¿Y si te doy todo esto? ¿Sí? Bueno, está bien. ¡Un placer hacer negocios! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Mira todas estas monedas! ¿Qué debo hacer con ellas? ¿Más dinero? ¿Más problemas? ¡No hay mi mundo! ¡Revísalo! ¡Soy el jefe, nene! ¿Hola? ¿Estás dormida o algo así? ¡No! ¡Acabo de ganar todo esto! ¡Esto ni siquiera es dinero real! ¡Es chocolate! ¡¿Cómo no lo viste?! ¡Debes estar bromeando! ¡Por favor, no me despidan! ¡Estás pasando por un entrenamiento de nuevo, captas! ¡Oh, qué mal! ¡Qué triste! ¿Alguna vez deseaste que tu familia manejara un cine? ¡Claro! Hay ventajas, pero las cosas se pueden poner feas y rápido. Especialmente en la noche de una cita. ¿Ya has visto estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para nunca perderte de nada!